Ya lo anunciaba la plataforma de sindicatos de prisiones en el mes de febrero en una mesa informativa en la calle Regino Martínez. En aquel momento denunciaban la situación en la que se encuentra la cárcel algecireña y reclamaban medidas para paliar esta situación. Medio año después y con varias agresiones a funcionarios de prisiones, la situación continúa igual, según denuncia la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, ACAIP. En aquel momento demandaban una plantilla acorde a los más de 1.300 internos que en la actualidad viven en la prisión de Botafuegos. El nuestro es uno de los que está más afectado. El nuestro es un centro tipo que cuenta, debería tener una población reclusa de alrededor de 1.000, 1.600, quiero recordar que el límite es el máximo. Estamos ahora mismo sobre los 1.300, hemos llegado a picos muy malos de 1.800 y en Algeciras, por ejemplo, tenemos un déficit de más de 50 personas. Eso es lo que llevamos y de esta manera es imposible trabajar. Está dando el caso, por ejemplo, de compañeros que están trabajando a diario con más de 100 internos en un módulo, solo trabajando. Y yo lo que digo, me pregunto, ¿no? Digo, bueno, si la policía local, por ejemplo, trabajan por pareja, si la Guardia Civil trabajan con pareja, si la Policía Nacional también hace lo mismo, ¿por qué nosotros tenemos que trabajar de esa manera? La desprotección de los funcionarios de prisiones se ha hecho ostensible después de los últimos acontecimientos aquecidos en la cárcel algecireña, donde incluso uno de los presos intentó ayer agredir a un funcionario con un pincho carcelero. También en esta mesa informativa del mes de febrero, la plataforma de sindicatos de prisiones mostró a los ciudadanos los diversos utensilios que se han intervenido a los presos, fabricados manualmente por ellos mismos o introducidos desde fuera. En este caso se están parando muchísimos porque no saben, por ejemplo, de todos los objetos prohibidos y de los artilugios que se están incautando en el interior de las prisiones, ¿no? En este tenemos ahí un arco, bueno, pues todo, de una pletina, por ejemplo, de un destornillador, de cualquier cosa, te sacan un instrumento para agredir. Estamos siendo agredidos a nivel nacional, sale por una agresión diaria, ¿eh? Por último, cabe destacar que ACAIP ha afirmado que la formación a los funcionarios de prisiones no existe y que los medios de autoprotección están caducados, obsoletos o no se adecúan a las nuevas tecnologías.